Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy queremos conocer ese extenso programa que está presentando el Partido Popular en Narón para llevarlo a cabo los próximos cuatro años. Después de este programa, de cómo está la ciudad, de lo que demandan los vecinos y de muchas cosas más, hablaremos esta tarde con Germán Castellón. Muy buenas tardes, Germán. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero que le tengo que preguntar, basándonos un poquito en el pasado, son esas elecciones generales del domingo, ¿qué valoración nos podía hacer? Bueno, la valoración para nosotros no fue muy positiva, lógicamente, no esperábamos ese resultado. Creíamos que nuestro partido se merecía un mejor resultado, pero también lo asumimos y somos conscientes de que, bueno, pues si algo hicimos mal y la gente no vio en nuestro partido o en nuestro candidato, pues esa persona que querían que gobernara España, pues nosotros como buenos deportistas asumimos la derrota y nos ponemos a trabajar cara al futuro ya, que es lo que, bueno, pues es lo que hay que hacer. Muchos hablan que estos resultados se pueden extrapolar, llevar a las elecciones municipales. ¿Usted opina lo mismo o va a cambiar completamente? No tiene nada que ver. Bueno, pues no te lo podría decir. Particularmente esperemos que no, lógicamente. Y, de hecho, estamos trabajando para que así no sea, porque desde un primer momento nosotros siempre, bueno, entendimos cuando fuimos propuestos para candidatos para la alcaldía de Narón, pues lógicamente ponernos a trabajar, darnos a conocer, escuchar a las personas, que es lo importante y generar, bueno, pues conseguir esa confianza que estamos buscando y que, bueno, pues sí, hacer un programa atrativo, pero más que atrativo, yo creo que un programa que necesita Narón, ¿no? Por eso hablamos con la gente y los escuchamos, les pedimos sus propuestas, sus inquietudes y sus sugerencias. Y de ahí es, en eso nos vamos a basar para hacer nuestro programa electoral. En eso nos vamos a centrar esta tarde, vamos a hablar de Narón. A finales de febrero renunciaba como alcalde de Cabanas para centrarse directamente en el municipio. ¿Cómo describiría ese tiempo? ¿Cómo ha ido? Bueno, pues ese tiempo ha ido con mucho trabajo. Lógicamente para mí, bueno, pues me había comprometido con Narón y yo como soy, considero que soy una persona coherente y si me comprometo con una cosa como en este caso Narón, pues lógicamente tendría que desvincularme de Cabanas, aunque seguí un mes más vinculado, pero automáticamente ya desde el 30 de marzo no tengo nada que ver con Cabanas. Y por ejemplo, trabajar por Narón para, lógicamente, que me dé tiempo, aunque no todo lo que me gustaría tener, pues conocer bien Narón. Y sí, ya hay una parte muy importante que yo conocía, pero a lo mejor algunas cosas. Y sobre todo, en esto es hablar con la gente, lo que te comentaba antes, y conocer sus propuestas y ver realmente que la ciudadanía es lo que pide para Narón. Eso es nuestro trabajo desde que dejamos Cabanas y sabes que estamos día a día, pues intentando, pues lógicamente, hablando con cada uno para ver cuáles son las, lo que tenemos que hacer para hacer un programa que realmente sea el programa que necesita Narón. Desde el Partido Popular de Narón hemos visto que le están dando mucha importancia a las redes sociales de ellas mismas, pues van dando a conocer los diferentes candidatos que va a llevar su equipo. Cuéntenos ese equipo, descríbanos qué es lo que ha buscado y qué nos vamos a poder encontrar en él. Bueno, pues he buscado principalmente personas comprometidas con la candidatura y especialmente para gestionar Narón. Sabes que somos un partido que a nosotros, pues lo que más nos gusta y yo creo que lo que mejor sabemos hacer es gestionar, eso es parte fundamental. Y después llevamos personas que ellas van a tener, son claves ya en nuestra candidatura, pues decir que el número dos, porque va a ser el que se encargue del tema económico y el tema de gestión con todo el comercio, la industria y las empresas. Bueno, pues eso es lo que buscamos. Personas que sean capaces y que conozcan los campos donde van a trabajar. ¿Qué es lo que tiene que tener un buen equipo? Bueno, pues un buen equipo tiene que tener un poco de todo, pero sobre todo un buen equipo. Los gestores y compromiso, que es lo que buscamos para que la gente se comprometa y que sepamos que si nos toca gobernar Narón, pues que vamos a tener cuatro años de mucho trabajo y de ese trabajo, pues dedicarme horas y tiempo. Eso es fundamental. Después, otra cosa muy importante, que sean buenas personas, que yo creo que sí lo son, que hemos conseguido formar un equipo muy bueno y después saber los campos donde van a trabajar y que tienen que actuar, pues conocer toda la legislación y todo el tema administrativo para poder gestionar un consello como es el Consello de Narón, que ya es un consello importante con casi 40.000 habitantes. Queda menos de un mes para las elecciones municipales. ¿Cuál va a ser la hoja de ruta que lleve hasta que lleguen los comicios del 26 de mayo? Bueno, pues la que estamos siguiendo. Es decir, seguimos, pues lógicamente teniendo, nosotros ya vamos a encuentros con los vecinos por las parroquias y por los distintos barrios y eso es lo que estamos continuando. Ahora mismo estamos en la segunda vuelta, donde en la primera las escuchamos si nos han pedido determinadas cosas para su barrio, para su ciudad, en esta segunda ronda que estamos haciendo, pues les estamos planteando ya ese programa electoral que llevamos, donde ellos nos han pedido determinadas cosas y nosotros, pues un poco, decir cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a plantear, si tenemos esa confianza de los vecinos de Narón para gobernar y después también seguimos escuchándoles porque siempre, pues no son las mismas personas que son personas distintas y hay otras personas, pues que tienen otras inquietudes y otras propuestas que también tenemos que recoger para intentar ir metiendo nuestro programa electoral. Fruto de esos encuentros, ¿qué describiría? ¿Qué es lo que demandan más los ciudadanos? ¿Qué es lo que necesita Narón? Bueno, hay dos cosas fundamentales que es el tema de, bueno, aunque nosotros el programa lo dividimos en tres ejes, pero hay dos cosas fundamentales, el primero que son las personas, que es la distancia que tienen con el ayuntamiento. Eso es algo que la gente nos dice y que se está detectando, ¿no? Que es muy difícil llegar al ayuntamiento, venir a buscar cualquier certificado o cualquier instancia que quieran presentar, pues saber a qué planta tienen que ir, ¿no? Entonces para nosotros va a ser fundamental crear la oficina de atención al ciudadano para que sus ciudadanos no tengan que visitar distintas plantas del Consello o que les digan que vuelva usted mañana o vuelva usted dentro de una semana. Eso no puede ser. Yo creo que ahí es fundamental solventar esas dificultades que está teniendo la ciudadanía para hacer sus gestiones dentro del ayuntamiento. Una es esa. Y la otra, la segunda, que también es muy importante, pues también nos dicen desde los barrios, desde las parroquias, que también eso, que se sienten muy distantes y entonces que necesitaban pues una persona, un concejal de barrio o un concejal de parroquia o un concejal del rural para que, bueno, tengan en contacto ese contacto con los gestores y con los que gobiernan el Consello, que eso también lo están dando mucha falta. Por lo tanto, tendremos un concejal de la zona rural y concejales de barrios por distintos barrios o parroquias para que no tengan esa dificultad las personas en ponerse en contacto con un teléfono o a través de las redes sociales, pues que estén en contacto de inmediato. No esperar ni ocho días, ni cinco, ni dos, ni tres. De inmediato. Esa es otra propuesta importante que nos han pedido y que detectamos pues que es muy necesario. Hablaba de tres ejes fundamentales, los pilares de ese programa, concretamente entonces, ¿cuáles serían? Serían las personas, que es lo primero que tenemos que trabajar y actuar ahí, después es la economía y después es hacer ciudad. Yo creo que también Aragón necesita la economía, pues yo creo que es un concejo que ahora mismo tiene más de 2.600 parados, por lo tanto, es algo que nos preocupa y nos preocupa, una, que somos el concejo con más metros de terreno industrial que tenemos, de la comarca de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Por lo tanto, Aragón tiene que ser ahí líder en ese segmento, en ese sector de economía. Y ahí yo creo que tenemos que conseguir que las empresas se sigan estabando en Aragón, que las empresas se mantengan en Aragón y sobre todo traer nuevas empresas para generar puestos de trabajo y que esas empresas, pues al final, dar formación a esos parados para que tengan, cuando necesiten empleo, pues que esa gente esté formada para generar, para que las empresas puedan emplearlos. ¿Cómo se puede atraer empresas? Estamos viendo la misma, Poligal, Sierra, sus trabajadores, ¿cómo se puede revertir esos datos? Bueno, nosotros vamos a tener una persona desde el Consejo que va a estar conectada directamente con las empresas, tanto del sector comercio tradicional como de las empresas que puedan estar más ya, empresas más importantes, para que el problema que salió en Poligal se detecte antes de que ocurra el problema. Muchas veces la problemática de esto, como pasó con Poligal, es que si detectamos el problema que tiene esa empresa tarde, ya no tiene solución. Entonces, si estamos en contacto, si tenemos una persona desde el Ayuntamiento, desde la Junta de Galicia, a través del IGAPE y de la Dirección General de Emprego, yo creo que eso se podría solventar. Si lo de Poligal lo detectamos hace tres cuadros, estoy seguro que habría una solución. Lo que va a ser muy difícil que ahora tenga solución ya, cuando prácticamente ya no hay alternativa. Y eso es lo que queremos hacer. Cuando una empresa, si estamos en contacto directo y tenemos esa cercaría, esa proximidad con la empresa y nos conocemos, pues siempre podremos buscar una alternativa o buscar una solución. Eso va a ser una de las claves. Y después, yo creo que es muy importante, hay que fomentar la formación dual y también aumentar los ciclos de FP en Aarón. Yo creo que en Aarón, eso es otra parte importantísima para que nuestra gente, al final, cuando termine sus estudios y tal, pues que tenga ya una formación específica de lo que en Aarón demanda. Y ahí yo creo que también tenemos que trabajar mucho en ese sentido. Entre otras de las propuestas, también quiere apoyar a la hostelería y al comercio local. ¿Qué propone? Bueno, pues lógicamente, de ahí hablábamos antes de tener, yo diría, un agente de desarrollo local, ¿no? Una persona desde el ayuntamiento que esté en contacto con el comercio y que les ayude. Una, toda una serie de ayudas que hay ahora mismo, que además este otro día tuvimos un contacto con el comercio, con la hostelería y con el turismo a través de un... que hicimos una reunión con ellos. Bueno, yo creo que ahí ellos vieron, detectaron que hay muchas cosas que se les puede ayudar y se puede mejorar. Y ahí tenemos, a través de la Dirección General del Comercio y a través de la Dirección General de Turismo, pues tenerlos en contacto y nosotros con esa persona que vamos a tener el Consejo y que va a estar también ayudándoles, pues generar ese trabajo colectivo que para que el comercio tradicional y todo lo que es la hostelería y el turismo, pues que en Aarón tenga que sea un atractivo. Turismo. Tenemos el camino que va a Santiago, lógicamente eso tenemos que reforzarlo y tenemos que darle, pues incluso vamos a pedir que la parte final que cambia el recorrido del camino para llevarlo más por lo que es ayuntamiento, más por lo que es ciudad, para que toda esa hostelería y el comercio se beneficien de esos peregrinos que vienen y que pasan por Aarón. Y yo creo que ahí es una de las claves. Y ahí vamos a fortalecer. Tenemos el Monasterio del Couto, que yo creo que es una parte importante de patrimonio de Aarón, por donde pasa el camino y donde también nace el camino que va a San Andrés de Isido, que yo creo que ese campo lo tenemos que fortalecer. Y tenemos que conseguir que los peregrinos que vengan y los visitantes vuelvan a Aarón, que tengan Aarón interés para visitar. Entonces ahí ganaremos en comercio, ganaremos en hostelería y ganaremos en turismo. Y también yo creo que tenemos que fomentar y patrocinar eventos importantes tanto de deporte como de cultura en Aarón para que la gente venga a Aarón y visite Aarón. Yo creo que ahí está la clave. Además, pretenden crear un centro de emergencia social en el edificio del centro de salud. Sí, efectivamente. Sabemos que dentro, cuando se finaliza la obra del centro de salud nuevo, que está ahora mismo en trámites, lógicamente ese espacio nos va a quedar libre. Yo creo que ahí es un espacio para ese centro y además ahí el centro de emergencias, así es la palabra, que pueda haber un tema de violencia de género, un tema de menores que pueda tal. Bueno, pues yo creo que tenemos que tener ahí ese centro ubicado para la primera asistencia de urgencia tenerse. Donde tramitarlo y donde se pueda después dirigir a donde debe de llegar el proceso. Asimismo, hablaban de la creación de la estación central del metro ligero de Aarón en el entorno de las viviendas de Marina. Bueno, yo creo que ahí tenemos una infraestructura, tanto de FEBE como de RENFE, que están infravaloradas. Yo creo que además es muy necesario porque todos somos conscientes que cada vez va a estar más limitado que los vehículos entren en las ciudades. Y por lo tanto tenemos que procurar tener un transporte público acorde a lo que necesita la ciudadanía. Y yo creo que esas infraestructuras, tanto la vía de FEBE como la de RENFE, pues pueden hacer un servicio de metro ligero casi comarcal, pues extraordinario. Es que la gente de Pedroso, en nuestra parroquia de Pedroso, en el tren, si ponemos la Plaza de España en Ferrol, llega en 15 minutos. Si ponemos nuestro Consello, llega a la estación que lo deja próximo a nuestro Consello en 8 o 10 minutos. Y caminando, en 8 minutos están en el Consello. Y si hablamos en Juvia, para cualquier centro de Juvia, pues llegan en 5 minutos desde la estación. Por lo tanto yo creo que es fundamental ponerse en funcionamiento. Y tenemos parte ya del trabajo hecho, porque el desdoblamiento que queremos hacer en las viviendas de la Marina y en Juvia ya está hecho. Entonces tenemos que conseguir hacer ahí una pequeña estación para que ahí pueda hacerse el intercambio con RENFE. Hacer un apeadero en la zona de La Gándara, que nos llevaría desde ese apeadero llegar al centro comercial Odeón y toda la zona de La Gándara, pues en 5 minutos escasos. Y si queremos ir al Pazo de Cultura de Narón, pues lógicamente desde allí 7 o 8 minutos. Eso en cualquier ciudad europea lleva más tiempo llegar a un espacio, a un servicio público. Por lo tanto yo creo que tenemos que aprovechar eso y además nos conectamos con Ferrol, nos conectamos con NEDA, nos conectamos con FENE, incluso en el verano, pues sería un medio de transporte muy bueno para ir a determinadas playas, como puede ser la playa de la Magdalena en Cabanas. Yo creo que tenemos que esa infraestructura trabajarla y desde yo sigo... Parece que la comarca del transporte presenta muchas deficiencias. Efectivamente. Y nosotros, si nos toca gobernar Narón, y eso esperamos a partir del 26 de mayo, lógicamente nos pondremos en contrato con los demás concelos para que también apoyen ese transporte porque al final todos vamos a salir beneficiados. Y en la administración local es fundamental, como en la vida en general, llevarte bien con los vecinos. Tener buena relación con los vecinos. Y eso es de lo que se trata. Pues coordinarnos entre los concelos de la comarca y hacer que los servicios públicos para nuestros ciudadanos sean mejores y mejoren. Bueno, pues esa es la clave de todo esto. También se centran en el deporte y en los jóvenes proponen nuevas instalaciones cubiertas de atletismo o el uso gratuito de las instalaciones deportivas municipales. Efectivamente. Yo entiendo que si los clubs de Narón están fomentando el deporte, están haciendo por donde salen, llevando publicidad de nuestro consello. Yo creo que hay que ayudarles. Y además, con los valores que genera el deporte, tenemos que estar de la mano. Especialmente, todos aquellos clubs que tengan actividades y que tengan en la base del deporte. Es decir, yo creo que ahí es fundamental apoyarles. Y queremos que, lógicamente, que esas, una, reorganizar bien todo el sistema de utilización de los pabellones y de las instalaciones deportivas, y otra, conseguir que sea modificar la ordenanza para que tengan las instalaciones gratuitas cuando están fomentando el deporte y trabajando para que la ciudad de Narón crezca y que los chavales y las chavalas, lógicamente, tengan una actividad deportiva más sana y más activa. Uno de los temas que me gustaría preguntarle, porque ha sido actualidad a lo largo de este ejercicio, es esa ejecución o no de la senda peatonal y ciclista en Oval. Bueno, actualmente no se puede por esas discrepancias en cuanto a los terrenos. ¿Qué cree que pasará o debería de pasar? Bueno, yo creo, sinceramente, que lo que tiene que pasar es, primero, que los vecinos tienen que caer en la senda. Es decir, no podemos hacer cosas sin que despaldas a la ciudadanía o los vecinos. Eso es lo primero que tiene que pasar. Yo, a partir de ahí, cuando yo promoveré esa senda, cuando los vecinos me digan que el proyecto que se les presente, que están de acuerdo en que se realice. Eso tiene que ser así de claro. Sinceramente, yo tengo experiencia en ese campo, porque me tocó lidiar en cabanas con dos sendas que hicimos en ese sentido y las dos las hicimos sin ningún tipo de problema. Una costó un poco más, pero, lógicamente, antes de cerrar un proyecto, lo que hay que hacer en ese proyecto es enseñarse a los vecinos y que los vecinos tengan la oportunidad de verlo y expresar sus preocupaciones o sus sugerencias. Y con un equipo técnico, que el equipo técnico pueda determinar si lo que propone el vecino o de lo que se quejan se puede cambiar o no se puede cambiar o cumple la normativa que exige dentro de la senda. Y eso es lo que hay que hacer. Entonces, nosotros podremos estar de acuerdo que se haga la senda siempre y cuando los vecinos estén de acuerdo en que se haga la senda. ¿Qué opina de sus adversarios? De sus candidatos a la alcaldía por el Benegar, Terra Galega, Marían Ferreiro, que continúa en el caso del resto. Bueno, yo lo primero que opino, que espero que nos llevemos bien, que yo creo que estamos trabajando para nuestros vecinos de Narón principalmente y por lo tanto yo creo que todos tenemos que ir en una línea de conseguir que mejoren los servicios, que mejore todo lo que queremos hacer y todo lo que propongamos para Narón. Eso es principalmente eso. Y después, tampoco en profundidad, no creo yo que sea la persona que pueda opinar de ellos. Es decir, yo lo que pido es que trabajemos por Narón y que trabajemos para Narón para que siga mejorando y que al final, que yo creo que todos quereremos llegar al mismo punto. Hablar de buenas relaciones entre ustedes, entre ellos, ¿podemos decir que la cosa de las mayorías absolutas es algo del pasado y va a ser necesario coaliciones en el gobierno? Bueno, yo eso no te lo puedo decir, eso lo van a decir los vecinos el 26 de mayo. Depende a quién vote. Eso ya lo hablaremos. Depende a quién vote, pues sabramos si hay mayorías o no hay mayorías. Yo lo que pide es que confíen en esos otros, que yo creo que llevamos un muy buen equipo, un equipo capaz de hacer una buena gestión a los... A mí mismo le quería preguntar, para finalizar esta entrevista, ya que tenemos que terminar, ¿por qué el Partido Popular tiene que gobernar los próximos cuatro años? Bueno, yo creo que tiene que gobernar, una, porque hicimos un muy buen equipo, otra, porque Narón yo creo, estoy convencido, que necesita un cambio y después que nosotros hemos demostrado que tenemos capacidad de gestión, que sabemos gestionar y que las cosas las queremos hacer bien. Y eso es fundamental. La siguiente parte, pues que confíen en nosotros. Y que tienen otra cosa muy fácil en esto de la política, es decir, te ponen hoy y dentro de cuatro años te pueden sacar. Entonces, esa es la parte clave. Si no lo hacemos bien, pues dentro de cuatro años que nos castiguen, pero que nos den una oportunidad, que lo vamos a hacer bien. Y que estamos comprometidos y que tenemos muchas ganas de trabajar y que Narón va a dar un gran cambio si nosotros gobernamos. Germán Castrillón, candidato a la Alcaldía por el Partido Popular de Narón, gracias por visitarnos esta tarde en Espacio Abierto. Muchas gracias a vosotros por darnos este espacio para poder expresar nuestras propuestas para Narón. Y seguiremos analizando la actualidad informativa en este mes que queda para ir viendo cómo van sucediendo las cosas y esas propuestas que van presentando. Y también darles las gracias a todos ustedes, como siempre, por estar ahí, al otro lado del televisor. Antes de nada, recordarles que nos pueden seguir en nuestra página web, en las redes sociales o en el propio canal de YouTube. Ya saben, nosotros nos despedimos, pero volvemos el lunes a la misma hora. Hasta entonces, que pasen un buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!